¡Adiós, soy yo chungus! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Muchos de ustedes me habían pedido que ya hiciera este video hablar sobre los MAMA, así que hoy les voy a explicar un poco sobre la dinámica de este año de los MAMA porque recordemos que este año los MAMA vienen con todo. Ellos vienen en triunfadoras, en perras, en ganadoras porque va a ser en tres ciudades diferentes, en tres fechas distintas. En cada ciudad se va a estar premiando artistas diferentes y artistas que están relacionados con la música de esos países. Yo nada más les voy a hablar de las votaciones para los artistas coreanos que ya se revelaron a través de la página oficial de los MAMA. Déjenme les cuento un poco. Resulta que MAMA dijo, saben que este año nos apetece que sea en tres ciudades distintas y lo vamos a hacer en tres ciudades distintas, porque poderosas, porque podemos. Y se quiere que para este año, además de que MAMA sea una premiación a lo mejor de la música asiática también sea un festival de música. Por eso es que han estado empezando a hacer estas acciones de hacerlo en diferentes países. Entonces ya se dieron a conocer a los nominados, ya se abrieron las votaciones. Este video lo estaba esperando grabar desde el día 19 que se revelaron los nominados y que se abrieron las votaciones, pero entré a la página de MAMA y durante como por 12 horas no estuvo funcionando hasta hoy que acabo de llegar de la universidad y entro y veo que ya están. Entonces ahorita les voy a dar un poco de información sobre los MAMA. La edición de los Mnet Asian Music Awards para 2017 está ya a la vuelta de la esquina. Pensada para celebrarse en tres ciudades distintas, los organizadores de los MAMA revelaron que el tema de este año es Coexistencia. Tal y como se había informado anteriormente, los MAMA buscan convertirse además de una premiación musical en un festival que reúna los distintos estilos musicales de Asia. Para este 2017, los MAMA comenzarán el día 25 de noviembre con la inauguración en Vietnam, donde se planea contar con artistas y ganadores de Tailandia, Singapur y otros países vecinos con fuerte influencia musical en el mercado. La segunda ciudad es Japón, se llevará a cabo el día 29 de noviembre, donde según la línea de planeación se contará con artistas japoneses, ya que el mercado musical de Japón tiene una fuerte influencia en Asia. Y por último, la celebración final de los MAMA se llevará a cabo en Hong Kong el día 1 de diciembre, donde como es costumbre asistirán y premiarán artistas chinos y sobre todo coreanos, quienes han sido durante todo este año los más importantes exponentes de la música coreana a nivel mundial. Se espera que este año los MAMA tengan un alcance mucho más exponencial, se podrán ver por las distintas alfombras rojas una gran cantidad de celebridades y los asistentes disfrutarán de espléndidas actuaciones. Para esta edición de los MAMA, Kim Il-jong y Park Seo-hyun serán los encargados de conducir el evento. Por otro lado, el día 19 de octubre en Corea del Sur se revelaron ya las diferentes categorías que se premiarán este año. También se dieron a conocer a los distintos nominados en cada una de las ternas. Nombres de solistas como Taeyeon, Suzy, Ayu, Heisen, G-Drago y Saiko se encuentran en los candidatos, mientras que grupos como Pristine, EXO, BTS, TWICE, 101, Red Will Bet, Blackpink, MAMAMO o CNBLUE también están dentro de los nominados. Para la nominación de este año se consideraron los lanzamientos hechos entre el 27 de octubre de 2016 al 18 de octubre de 2017. Las votaciones ya fueran abiertas al público y estarán hasta antes de las premiaciones. Eso fue toda la información sobre los MAMA, donde se llevarán a cabo y que ya están abiertas las votaciones. Aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link para que pasen y chequen y vean a todos los nominados y puedan votar por sus artistas favoritos. Antes de terminar con el video quiero decirles que hay muchas inconsistencias en la premiación de los MAMA de este año. Hay muchos grupos que no están nominados, hay muchas buenas canciones que no están dentro de los nominados. No sé por qué MAMA no incluyó a varios videos musicales, a varios grupos, a varios artistas, si cumplen con los requerimientos. Es decir, MAMA tomó para sus nominaciones los lanzamientos de los grupos que hayan hecho en determinado tiempo. Por ejemplo, BTS lanzó mucha música y muchos videos musicales durante ese tiempo y nada más fueron incluidas algunas. SF9 no está nominado. Blackpink nada más están nominadas dos veces creo o una. TWICE está nominada con Cygnal. Cuando Cygnal pues creo que debieron haber estado mejor nominadas con Knock Knock, que fue un poco más popular que Cygnal. Taeyeon solamente está nominada una vez. Lee Ha-hee hizo Zoom Tracks para dramas y no está nominada. Entonces, sinceramente este año es como los años, como el año pasado, es como que no hay algo que te sorprenda. Es como están los que creíamos que iban a estar. No hay uno que diga ¡Wow! ¡No mames! ¡Ellos están! No. Está como que ¡Ah sí! Ya sabía que iba a estar EXO. Ya sabía que iba a estar BTS. Jibri en Twice. Blackpink. O sea, ya sabía quiénes iban a estar. Y ya sabemos también más o menos quiénes posiblemente sean los ganadores. Así que no hay algo que nos sorprenda. Vamos a esperar a ver cómo va a estar la alfombra roja. Quiénes van a ser los invitados. Quiénes van a ser los que se van a presentar en los MAMA. Quiénes van a hacer presentaciones. Espero ya esta vez si vaya Blackpink y los artistas de YG Entertainment. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Recuerden que tengo un canal sobre noticias de BTS nada más. Aquí en la caja de descripción va a estar el link. Y también les voy a dejar el link a mi canal de vlogs de viajes donde estoy subiendo los videos de los viajes que he hecho. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.